Compañero, pues vamos a comprar un nuevo ordenador, Tomoco Vamos a comprarnos un nuevo ordenador gamer de esos Aito Hueco para jugar al Minecraft en 1080p, 60fps Con Shader y con todas esas cosas épicas, compañero Efectivamente, compañero, y poder renderizar a la vez Oye, que estamos en Microsoft, compañero, o sea... La sede central, chaval La sede central de Microsoft, ¿y quién es ese hombre? Sí, 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 sí Oye, parece Bill Gates, tío Es Bill Gates ¿Es el creador de Microsoft? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas, Bill ¿Eres Bill Gates, tío? O sea... Hola, chicos, ¿qué tal? Hola Bienvenidos a las oficinas centrales de Microsoft Mi nombre es Bill, encantado de conoceros Encantado, encantado, yo soy Masi, este de aquí es mi amigo Nacho Veníamos a por unos ordenadores gamer de esos to' guapos para jugar a Minecraft Vaya Seguramente conoceréis Microsoft, pues somos los creadores de Windows y de Xbox, entre otras muchas cosas Sí Somos una de las empresas más importantes a nivel mundial Justamente hoy ha sido la presentación de nuestro nuevo Windows y ha sido todo un éxito Pero hemos tenido un pequeño problema ¿Cómo que...? La gente ha empezado a tirar a la basura a sus antiguos ordenadores ¿Cómo? Formando un tsunami devastador de ordenadores que vienen hacia la ciudad ¿Un tsunami de ordenadores antiguos? ¿Pero qué dice? ¿Y qué tenemos que hacer, Bill? O sea... Verás, si este vídeo llega al reto de los 15.000 likes y todos están suscritos al canal Regalaré un PC Gamer a cada uno ¿A qué esperan para darle a like? ¿En serio? ¡Un PC Gamer, chicos! Reventad el botón de like que se llama al reto de 15.000 likes y todo el mundo se suscribe ¡Tendremos un PC Gamer cada uno gratis para jugar lo que queramos, compañero! ¿Qué pasa, Bill? Tendréis que sobrevivir al tsunami de ordenadores La semana pasada cerramos un almacén y los muebles que sobraron y demás están aquí al lado Quizás os sirvan de ayuda Ahí al lado Buena suerte Vale, vale, gracias Bill, gracias Un tsunami de ordenadores estos pero en plan de los tochos de los antiguos De los masacotes Sí, 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 sí De los ladrillos, chaval Vale, compañero, voy a coger por aquí Tenemos un montón de bloques de ahí, no? A ver, voy a coger yo todo esto que hay aquí por arriba Vale, tenemos cristales, eh Cuidado porque casi ni se ven, tío Son cristales grises, mira Voy a coger yo toda la cocina por aquí Cojo el baño también Y coge tú Ahí ves el ordenador y eso Cógelo también, compañero Perfecto Me llamo casi todo Vale, sí, no, yo me he cogido la mitad Me he cogido la cocina y el baño Entonces te has cogido el salón y la habitación Vale, a ver, compañero ¿Dónde hacemos la casa, tío? ¿Dónde hacemos la base? Eh, ¿se lo plantamos aquí delante? Eh, oye, pero eso no le molestará a Bill Gates Bueno, da igual A ver, no sé, pero... A ver, vale, mira, por aquí mismo A ver, sígueme el patrón ¿Ves que estoy dejando aquí uno de hueco? Pues dejamos el huequito aquí, pim pam Y hacemos nuestra base para sobrevivir al tsunami de ordenadores, compañero Madre mía, chaval O sea, ojo que... O sea, ¿un PC Gamer, chaval? O sea, ¿tú dónde lo ves? ¿Un PC Gamer? O sea, eso sirve para todo O sea, puedes ver vídeos en HD, las películas Jugar yo que sé Mira, al PlayerUnknown's Battlegrounds Al GTA V A... yo que sé Al FIFA 18 A cualquier juego Al Hello Kitty Online, tío También, también A ver, pero... A ver, Masi, creo que eso es de un poco de... Y lo mejor es que puedes, o sea, eso Puedes hacer todo muy rápido O sea, a lo mejor Se te enciende el ordenador en 3 segundos O algo así O te cargan todo súper rápido Hombre, eso sería potente, eh Buah, chaval, y con luces y todo Buah, chicos, tenemos que llegar al reto de la vez, ¿vale? Y también muy importante, ¿vale? Ya sabéis que abajo en la descripción tenéis el canal de Nacho Que Nacho también sube tsunamis todos los días, ¿vale? De hecho Y también tenéis que dejarnos abajo en los comentarios, ¿vale? ¿Cuál creéis que va a ser el siguiente tsunami Que va a aparecer por el canal, ¿vale? Que hay mucha gente que va a poner, como siempre, pues Varios tsunamis Aunque hay veces que se repite que dicen Tsunamis de galletas o tsunami de plátanos Y eso ya, pues, pasaron por el canal hace ya un par de semanas Así que, bueno, si no habéis visto todos los tsunamis Pues recuerdo que tenéis una lista de reproducción Que al final del vídeo, ¿vale? En la pantalla final Cuando sale la musiquita típica de mis vídeos Pues ahí os sale la lista de reproducción de todos los tsunamis, ¿vale? Que he subido, que por lo menos, que se ya, como 10 por lo menos Ya os digo, que Nacho sube uno todos los días O sea, Nacho es como el rey de tsunami Pero no se publican, ¿eh? No se publican, sí, chicos También Ya lo dijimos en el último tsunami de mi canal Que fue el tsunami de bloques de oro, ¿vale? Que podéis ir a verlo también Que YouTube lleva yendo bastante mal Desde que comenzó esta semana, ¿vale? La semana, pues, de... Yo qué sé, qué día era El 15, 16 de septiembre, por ahí No sé qué día era exactamente Pero desde esa semana Empezó a funcionar bastante mal Hay veces que a lo mejor se publican los vídeos Hay veces que no Hay gente que sí, hay gente que no O sea, es como en plan Depende de la suerte que tengas, ¿vale? Puede ser que veas los vídeos de tu YouTube favorito O que no veas YouTube directamente, ¿vale? Porque no aparecen los vídeos Entonces, pues, esa es nuestra suerte, compañeros Yo creo que es que es completamente aleatorio Sí, es un poco aleatorio O sea, chicos, cada vez que nosotros vamos a subir un vídeo, ¿vale? Estamos como rezando, ¿vale? Para que el vídeo se publique Y para que vosotros lo podáis ver Porque, claro, es lo que nosotros queremos, ¿no? O sea, a ver, si hacemos los vídeos Es para que la gente lo vea, ¿no? Ya, independientemente Que lo vean más o menos, ¿vale? Pero a eso no quiero entrar Yo quiero entrar a que, pues, la gente lo vea al menos, ¿no? O sea, que le llegue a la gente Y así tú quieres verlo o no quieres verlo Porque te gusta o no te gusta Es algo diferente Pero que no me diga la gente Oye, Masi, ¿qué pasó? Que no subiste vídeos Y yo me quedé con cara en plan Pero si he subido vídeos ¿Qué dices? Que he subido tres vídeos, ¿sabes? Y eso, bueno, muy importante Que nosotros normalmente, ¿vale? Nunca vamos a dejar de subir vídeos, ¿vale? O sea, si estás acostumbrado a ver vídeos nuestros Todos los días y no salen, ¿vale? Pues lo mínimo que podéis hacer, ¿vale? Es meteros al canal, ¿vale? Picháis en nuestro nombre Buscáis Masi Buscáis Whitesunder Y entráis al canal Y os metéis directamente Y ahí veréis los últimos vídeos Están públicos o no, ¿vale? Porque es que eso Hay veces que no salen En la feed de YouTube Pero realmente sí están públicos, ¿vale? Así que eso sería bastante importante Y siempre subimos vídeos Todos los días Sí, todos los días subimos vídeos O sea, no sé que nos pase algo muy grave Que Dios no quiera que nos pase nada Básicamente, pues vamos a estar subiendo vídeos Es que esa es la cosa, compañero De hecho, yo una vez que estuve malito, ¿sabes? Que algún día no subí todos los vídeos que suelo subir Que son cuatro al día Pero aún así Uno, uno O sea, alguno va a haber seguro Esa es la cosa Claro, claro Va a haber vídeos sí o sí Oye, hace falta piso arriba, creo, ¿eh? Sí, hace falta piso arriba Y para eso, compañero Tengo aquí, mira, toma Te he dejado ahí las escaleras, ¿vale? Y en lo que yo termino de hacer todo esto Pues has tu la segunda planta Te he dejado ahí las escaleras, ¿vale? Bueno, mira Tengo por aquí una barra de pan de molde Tengo por aquí, mira, tenemos unos dulcitos también Tenemos, vale, ¿no? Estos del baño Tengo por aquí unos taburetes Y un microondas Microondas los ponemos por aquí Vale, eh... Hombre, tenemos aquí en nuestra casa un ordenador Pero creo que es de estos que no funciona, compañero O sea, esto está... Sí, es de los viejos Para mí que es de los que decía Bill, ¿eh? Sí, sí Creo que es como un modelo, ¿no? O sea, van a venir ordenadores como este en Tsunami, básicamente, chicos O sea, los armatotes de esto Capaz el tío lo pilló de la basura, ¿sabes? Que seguramente habréis visto algunos, sí O sea, en la basura O yo que sé Que a lo mejor vuestros padres pueden tener algunos O a lo mejor usáis uno de estos también En el colegio también Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo iba a clase, tío Teníamos estos ordenadores Y eran ya de por sí una masofia por aquel entonces O sea, y ahora... Eran más todavía, sí Sí, sí, sí Hasta que no los renovaron Pues estábamos todos un poco en plan... Como si nada, ¿sabes? Bueno, cuando no os vais a cambiar Aquí tenemos la ducha Aquí tenemos la bañera El baño quizás es un poco pequeño Para todas las cosas que hay que poner De hecho, pero bueno, no pasa nada Ponemos esto por aquí Ponemos... A ver, me queda solo el retretillo y esta cosa El baño es que lo hice estilo portable, ¿sabes? Ya, el baño está un poco compactillo Pero bueno, no pasa nada Te lo perdono, crack Porque mira, ahora quito aquí esta lámpara, ¿vale? Y lo que hago es que la pongo en el otro lado Porque aquí va a ir esto Vale, ahí está Bueno, realmente es un baño ultra mega hiper Compañero, que estoy viendo... No sé ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? No sé, estoy viendo el retretillo y cosas raras, compañero No sé, a ver, dejo esto por ahí Vale, perfecto Mira, no sé, es como que hay como cosas electrónicas, ¿no? O sea... What the fuck? No sé Bueno, da igual El baño ha quedado ultra compacto, ¿vale, chicos? Por aquí tenemos... A ver, el salón Ya queda muy guay Ponemos esto por aquí Incluso podría poner esto aquí, ¿vale? Para darle otro toque diferente Voy a quitar aquí de nuevo esta lámpara Ponemos aquí esas, pues, hojas raras que tenemos Para darle un toque ahí en plan, no sé Me mola, tío, estas hojas Vale, la primera es que tenemos estas hojas para construir, ¿eh? Está muy guay Ya, el puñetero vil ahí, chaval Madre mía, las oficinas tienen plantas Sí, sí, no, el vil maneja, chaval Vale, me quedaría por aquí Pues poner las lámparas Una ahí, otra ahí, vale, perfecto Aquí tenemos la planta arriba Que está haciendo nuestro compañero Nacho, ¿vale? Que esta es más bajita, pero está perfectamente Y ahora aquí por fuera, pues, hacemos, yo que sé Un balconcillo y ya está, ¿vale? Ojo, que nos va a salir una casa compacta Pero bastante full, ¿sabes? Pero guapa, es bonita, es linda Bastante guapa, ¿vale? Es como yo Es como tú O sea, entonces, es crack la casa, ¿no? Porque es un crack, amigo Sí, pero esta casa se publica, ¿eh? You are a pirate You are a pirate Ya, ya, ya O el ventanal aquí, chaval A ver, eh... Tengo yo el dormitorio, tengo yo Toma, te lo tiro Vale, ¿no? O sí, vale, perfecto, perfecto Crack, vale A ver, eh... Supongo que tenemos camas individuales, ¿no? Sí, camas individuales Mira, voy a hacer una cosa Tenemos una cama aquí Voy a poner una cama aquí Y la otra aquí, ¿eh? ¿Ves? Ahí está, vale Y luego, justamente, a ver, ahí a tu derecha Ahí estamos, crack Ahí dejo una mesita de noche Aquí la otra Tenemos una lámpara Que lo voy a poner por aquí Madre mía, chaval, mi cama Las vistas al semáforo Un remagencio De verdad, tío, está en un semáforo Y esta de aquí también, ¿eh? Estamos pegados a dos semáforos, compañero Y tenemos un reloj, tío A ver, voy a poner, mira Esto por aquí Y esto por aquí Ponemos aquí otra lámpara Tenemos como un baúl para juguetes, tío Qué raro, ¿no? O sea, un baúl para juguetes ahí A ver, pues si queremos jugar con juguetillos Sí, queremos jugar con algo, ¿vale? Y ya solo nos quedaría, pues mira Poner unas carpets Y todo listo, compañero Mira, las carpets Amigo, ¿te parece que vaya a mirar Por dónde está viniendo el tsunami? Bueno, sí, pero Oye, pero No sé, temblará el suelo o algo así, ¿no? Porque si vienen todos esos ordenadores, tío Tienen que ser un poco Un poco rando, ¿no? La despedida, amigo La despedida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La despedida ¿Dónde vas? Me voy a buscar nuevas oportunidades Pero, ¿qué haces? Adiós, crack Bueno, hasta luego Bueno, a ver, chicos La casa ha quedado increíblemente guay O sea No me esperaba que quedara tan bien O sea Estoy totalmente impresionado Vale, mira Tenemos aquí el baño completado Tal Tenemos el salón Arriba está la habitación El ordenador que no funciona La cocina con comida Tal cual Esto ya lo podemos guardar Y bueno, pues Voy a echarme aquí Ya sabes Lo típico A ver Bueno Qué relajación, ¿no? O sea Aquí estando solito En el baño Tal Haciendo mis cositas Tal y cual Oye ¿Y Nacho? ¿Es verdad? ¿Nacho? ¿Nacho? ¿Qué pasa? ¿Nacho? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ostras Lo estoy viendo a lo lejos Nacho, ¿qué es eso? Nacho, ¿dónde estás? ¿Masi? ¿Estás llegando? ¿Pero dónde? ¿Dónde? Dios mío Dios mío Pero ¿Qué se acerca? ¿Qué se acerca el tsunami, compañero? ¿Dónde estás? Vuelve ya O sea Voy, voy, voy Vuelve ya a lo lejos, tío Oh my godness ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¿Dónde está? ¡Ay, compañero! ¿Pero dónde estabas? ¿De dónde ha venido eso? Que es que fui a ver ¿Dónde estaba demonios viniendo el poquete a los tsunami Y fui para allá Fui para allá Fui para todos lados Pero al final vino por ahí delante Pero mira eso, tío Que viene En plan Vienen tantos Que vienen como Como lentamente, tío Que es que extraño, ¿no? ¿Eso que es un 21-2? No sé, tío Pero tiene pinta de ser como un ordenador Muy antiguo, ¿no? Mira, mira Pero mira las pantallas Son súper grandes Súper gruesas, tío Escucha, pero de aquí A aquella casa Madre mía, chaval Claro, tío Claro Como es un ordenador antiguo Va muy lento, compañero No, no, y tan lento Me quedo muy lento What the fuck Compañero, ¿qué hacemos, tío? Eh, a ver ¿Habrá ordenadores buenos También que habrá tirado la gente? ¿Quieres que pruebe? Eh, no sé Pero amigo Ten cuidado Porque eso pesa demasiado, eh Amigo, pero ¿Qué hace? ¿Qué hace? Cuidado, cuidado Ahí voy Este bloque de aquí Ah, lo has puesto tú, pero ¿Por qué ponemos aquí? ¡NACHO! ¡NACHO! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Me he metido a la casa Me he metido a la casa ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué clase de ordenadores son esos? ¿Y por qué está? Es como una ola superior arriba Que está como generándose Es muy raro Es muy raro Vamos a guardar dentro ¡NACHO! ¡NACHO! ¡Compañero! ¡Compañero! ¿Estás bien? ¡NACHO! 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 ¡Estás bien! ¡Voy! ¡Voy para allá! ¡Entra, entra para la casa! ¡Corre, corre, corre! ¡Antes de que lleguen los ordenadores! ¡Ay, mi madre! ¡Que voy lo más rápido! ¡Ay, mi madre! ¿Qué viene? ¿Qué viene, compañero? ¡Corre! ¡Ay, Dios mío! ¡Loco! ¡Hay de todo ahí dentro, eh! ¿Cómo es que hay de todo ¿Qué has encontrado? ¡Sí, que sí! ¡Entra! ¡Corre, corre! ¡Víjate en casa! ¡Víjate! ¿Has encontrado algo tocho en plan ordenador gamer o algo así? A ver, algo tocho tampoco Pero algo guay sí Mira, a ver Lo primero he encontrado Esto, esto Pero de esos ya tenemos ya que no funcionan, tío ¡Mira! ¡Mira! ¡Que no funciona ninguno! Son gratis Son gratis Pero luego, mira Mira lo que he conseguido ¿Pero para qué lo quieres, tío? Vale, sí, bueno ¡Uno de los portátiles! A ver Pero mira, es un alguien bueno, chaval ¡Este sí funciona! ¡Ostras, qué guapo! ¡Qué chulo está, ¿no? A ver ¿Has visto? A potente ese, eh ¿Quiere que vaya por otro? ¡Qué rápido carga, tío! ¡Cómo mola! Oye, pero quiero más de estos, eh Vale, espera un momento ¡No, que va a llegar el tsunami! ¡No, Nacho! ¡Nacho, que llega! ¡Takilo! ¡Ay, Dios mío! ¡Que yo controlo! ¡Que yo controlo! ¡Que soy informático! ¡Que llega el tsunami, compañero! ¡Que no! ¡Vamos para adentro! ¡Nacho, cuidado! ¡Que no, que te voy a tocar uno de los desantivos! ¡Que me saa mucho! ¡Te puede dar mucho que sea un cortocircuito! ¡Algo así! ¡Nacho! 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 ¡Saldá ahí! ¡Compañero! ¡Compañero! ¿Qué te pasa? ¡Compañero! ¿Estás bien? Creo que la... ¡Ahí te veo! ¡Palió la pena! Vale, ¿qué has encontrado? ¿Qué has encontrado? ¡A ver! ¡Ostras! ¿Qué es eso? ¡Ostras! ¡Pero tengo muchos! ¡Ostras! ¡Somos ricos, compañero! ¡Locos! ¡Podemos revenderlos en el mercado negro! Bueno, a ver... ¡Veis! 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 ¡Veis como démosis de aquí! ¡Veis! ¡Veis compañero! ¡Veis! ¡Veis! ¡Lo siento chicos! Pero creo que no podréis volver a salir de ahí ¿Cómo que? ¿Cómo que no? Pero mira lo he estado disfrutando ¡Gracias! ¡Qué amo a mi amigo! El creador de Magic. ¡Que está siendo bañado por los ordenadores y lo está disfrutando, tío! ¡Oh! ¡Veis! ¡Veis, tu sueño se ha hecho realidad, compañero! ¡Oh! ¡Oh! Que pega la ola Compañero, tenemos que salir de aquí de alguna forma Si llevamos a Redolite tendremos ordenadores gamer Tío, recuérdalo Oye, ¿qué te parece que pidamos por ordenador un helicóptero de rescate? Vale, muy buena, venga Corre, corre, aquí, vale Por favor, ayuda, estamos atrapados en una ciudad En frente de la sede de Microsoft, que alguien nos rescate ¡Gracias!